Necesitamos que toda la gente que está viendo el programa pueda darse cuenta de nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado, como le mencionaba hace un rato, es el doctor Ismael Piedra Noriega, egresado de esta universidad de la Escuela de Medicina, pero también tiene una especialidad en pediatría por parte del Tecnológico de Monterrey y trabaja actualmente de manera voluntaria en este proyecto de calidad del aire por un mejor Monterrey, por una mejor ciudad en Monterrey. Bienvenido Ismael, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Jared por esta invitación y gustoso de estar en tu programa porque creo que somos pocos los médicos que van a acudir a tu programa porque es de negocios y nosotros como que los negocios lo manejamos diferente. Gracias por la invitación. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta para ti, pero antes de entrar en esa pregunta, quisiera que nos comentaras un poquito por qué la importancia de las organizaciones de buscar mejorar la calidad del aire, porque también hay otros fenómenos alrededor que podríamos hablar acerca del control del agua o las aguas residuales, podríamos hablar de los basureros, podríamos hablar de muchos otros factores. ¿Por qué debiéramos enfocarnos o por qué debiéramos preocuparnos por este tema de calidad del aire? Mira, te lo voy a contestar desde dos perspectivas esta pregunta. Es importante que nosotros como profesionales, de cualquier área como profesionales, debemos ser conscientes del impacto que tiene nuestro diario vivir en el medio ambiente. Y el medio ambiente, como tú lo dijiste, hay varias secciones del medio ambiente donde podemos impactar, pero una de ellas, el que vamos a hablar el día de hoy, es la calidad del aire. Y esto quiere decir que todos los individuos y toda la industria, toda la empresa y todas las organizaciones producen emisiones a nuestro aire. Y ahí es donde tendríamos que fomentar que las instituciones y las organizaciones y los ciudadanos trabajemos en conjunto. Y esto es un concepto que quiero empezar a compartirte, que es el concepto que se llama gobernanza del aire. Quiere decir, la gobernanza del aire es que los profesionales, en este caso yo como profesional de la salud, salgo afuera de mi consultorio y empiezo a preocuparme por cuestiones que impactan a la sociedad donde yo vivo. Si hacemos lo mismo con los ingenieros, los arquitectos, los profesores, los contadores y todas las otras profesiones, de salirnos de nuestra área de trabajo, de nuestra área de influencia y preocuparnos por el bien común y sobre todo por la salud, creo que podemos hacer uso de este concepto que es muy vigente y tiene algunos años funcionando, que es la gobernanza del aire, que es los ciudadanos organizados nos podemos unir, capacitar y constituir o conformar para ayudarle al gobierno a que tenga mejores leyes, inclusive asesorar al gobierno o pedir al gobierno que nos deje participar para tomar buenas decisiones que nos van a beneficiar como individuos o como familias y como sociedad. Entonces, en este caso es lo que te quería compartir, la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos para contribuir al bien común de la salud del aire. Y la otra es que todas las organizaciones o la industria o las fábricas, en este caso, inclusive nosotros mismos, tenemos que tener un plan de control de emisiones. Quiero decirte un dato muy importante aquí en la ciudad de Monterrey. Gracias al Observatorio del Aire, de la Calidad del Aire de la Ciudad de Monterrey, es una organización civil que está preocupada por este problema y está invitando e involucrando a muchas otras organizaciones. Hemos logrado, a través de este Observatorio del Aire, identificar que en Monterrey, más de 200 días al año, tenemos mala calidad del aire. ¿Qué opinas de esto, Yare? Guau, pues está difícil, ¿no? O sea, más del 50% del tiempo en la ciudad de Monterrey se percibe, se trabaja, se ejercita con una mala calidad del aire. Y antes de continuar con esto, tenía una pregunta. ¿Es fácil adquirir este conocimiento de gobernanza del aire? Tengo entendido que por ahí participaste en algún proyecto especial y te capacitaste. Sí. Fíjate que yo entré a este proyecto de la gobernanza del aire porque mismo nuestra institución, el TEC de Monterrey, nos pide a todos los profesores que dediquemos una semana a la innovación, que se llama la semana I, la semana I de innovación. Y esta semana I obliga a todos los profesores a salirnos de nuestra caja, a salirnos de nuestra área de confort y nos pide que hagamos cosas distintas a nuestra área profesional. Te puedo decir que la primera semana ahí que yo me involucré fue yendo a una industria de cajas, empajes y embalajes con mis alumnos. Y la segunda semana ahí fue con gobernanza del aire. Y inclusive esta gobernanza del aire me encantó tanto que hice la experiencia con los alumnos internacional y viajé con 15 alumnos a la ciudad de Bogotá para aprender de los colombianos este concepto de la gobernanza del aire. Y encontré que es un movimiento apasionante que, como te dije, es para el bien común. Y además se puede vincular a los estudiantes. Y ya con esta cadena de personas que he encontrado en el camino de la gobernanza del aire, pues me encontré con Alfonso Martínez, que es el presidente del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. Y estamos vinculándonos para, fíjate que hemos llegado a tal nivel los ciudadanos que este año pasado nos organizamos como instituciones y universidades, que por cierto la Universidad de Montemoral no está presente en esta comisión. Ya vamos a hablar. Tengo ahí a la candidata ideal. Perfecto, porque está la UDEM, está la Universidad de Nuevo León, está el TEC de Monterrey en asociación de alumnos. Aparte hay instituciones y universaciones tantas, bueno, instituciones de la sociedad civil. Bueno, estamos proponiéndole a los diputados y senadores que se conforme una Comisión Ciudadana de la Calidad del Aire, un organismo descentralizado con presupuesto propio, porque las autoridades que están encargadas de esto ahorita no tienen la responsabilidad o no se ha visto la responsabilidad de rendirnos cuenta a los ciudadanos. Por ejemplo, nosotros no sabemos en qué proyectos están trabajando, cómo están usando el dinero, cómo están las multas o las sanciones o las nuevas leyes. Y también quiero decir algo que hemos descubierto gracias a estas investigaciones del Observatorio de la Calidad del Aire, que nuestro país, México, tiene indicadores de lo que puede una empresa emitir al aire, pero nuestros indicadores son más altos que los internacionales. O sea, estamos permitiéndonos contaminar un poquito más que lo que hacen otros países. Entonces, también tenemos que impactar en la legislación. Insisto, los ciudadanos tenemos una responsabilidad grandísima para ayudar a los políticos a hacer bien las cosas. Claro. Leía yo incluso que esta parte de los indicadores a los que haces tu mención están formados en México por el promedio de la lectura de un día o de 24 horas. Entonces, todos sabemos que el promedio no es una medida representativa, ¿no? Entonces, si al principio del día estabas en 0 o en 5 o en 10 y al final del día terminaste en 100, pues claro que tu promedio es de 50, entonces tienes una calidad del aire excelente. Cuando realmente deberíamos de buscar otra medida que sea mucho más representativa y bajo la cual las organizaciones puedan seguir actuando. Tengo una pregunta aquí que nos hace parte de nuestro público y nos dice, ¿cuál es la relación entre la calidad del aire y la salud de las personas? Híjole, para eso necesitamos como dos horas para contestar a esa pregunta. No, pero voy a tratar de resumirlo. Quiero decirle a tu auditorio que la calidad del aire está íntimamente relacionada con la salud y te puedo decir que más de 700 artículos en revistas médicas han demostrado esta relación directa entre la salud y la calidad del aire. Es necesario explicar algo que todos los ciudadanos debemos de saber. En el medio ambiente, en el aire, voy a decir, en el aire que respiramos, porque el medio ambiente es un concepto más grande, pero me voy a referir solamente al aire que respiramos. Se encuentran partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras, que estas partículas por su tamaño de 10 micras y 2.5 micras tienen la capacidad de penetrar a nuestro cuerpo y meterse no nada más a los pulmones. Las personas creen que respirar el contaminado nada más vas a dañar tu nariz, tu garganta y tus pulmones. Sin embargo, está demostrado que estas partículas menores a 2.5 micras y las de 10 micras, algunas tienen propiedades de meterse al cuerpo, circular por todos los aparatos y sistemas corporales y alojarse en muchos órganos. Por lo tanto, estas partículas, por ejemplo, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono que lo respiramos, otros derivados del carbono, esto porque se consumen combustibles fósiles, además algunas toxinas, virus, bacterias que entran por nuestro sistema respiratorio pueden entrar tan profundo y afectar gravemente a nuestra salud. Estos, estos, estas partículas que estamos explicando de 2.5 micras y de 10 micras, algunas de ellas se les ha llamado disruptores endócrinos. Esto quiere decir que estas partículas pueden imitar a una hormona o pueden imitar a una sustancia o encima de nuestro cuerpo, pueden favorecer una reacción, pueden bloquear un efecto y de esta manera se producen daños a nuestra salud. ¿Quién iba a pensar en el pasado que la contaminación del aire está relacionada a infartos del corazón, a embolias cerebrales, a cáncer pulmonar, a las infecciones respiratorias, que es lo que más se conoce, pero también a enfermedades pulmonares crónicas. También hay reportes que relacionan la contaminación del aire con diabetes mellitus y con algunos tipos de cánceres. También en niños se ha demostrado que si una mamá vive en un ambiente muy contaminado y está embarazada, esas partículas que la mamá respira pueden penetrar a través de su embarazo después de la placenta, llegar al bebé y tener algunas alteraciones en estos bebés que están en formación durante el embarazo. Por lo tanto, se han demostrado con evidencia científica mucha relación entre la contaminación del aire y la salud. Espero haberte contestado la pregunta, Yerit. Sí, muy interesante todo lo que nos acabas de comentar, pero tenemos aquí otra pregunta. Dice, bueno, saludos primero. Gracias a todo el equipo por esforzarse cada día, por mantener programas interesantes. Gracias, Javier Lozano. Gracias. Jorge López nos dice que el objetivo de menos pobreza se vio afectado con este COVID. Sí, ciertamente. Ana Martínez, qué bonito programa. Saludos especiales para Eli. Le encanta mucho. Margarita Martínez, saludos desde Cancún. Y Sarai nos manda también saludos. Muchas gracias. Platicabas tú ahorita sobre todos estos efectos que puede producir el aire en nuestro cuerpo. Y yo leía dentro del material que amablemente me compartió Alfonso, muchas gracias, la información de estas estadísticas y de unos estudios que se hicieron retrospectivamente a un análisis de serie de tiempos de más de 10 años, en donde se veía como con cada 10 microgramos, sí, dije, correcto, ¿verdad? Partículas de 2.5 micras. Se incrementa hasta 7 veces la muerte de los niños, de las personas mayores de edad y de todos aquellos que tengan alguna situación o enfermedad respiratoria. Entonces, bueno, esto es alarmante porque nos lleva a un dato que también está por ahí, en el que pierden la vida más o menos 2.700 personas o más cada año sin necesidad, es decir, producto de esta calidad del aire que tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya hablamos de la parte como organizaciones, pues enfocarme o buscar a estas sociedades civiles o incluso con el parte del gobierno trabajar en conjunto para hacer las políticas, las estrategias, los nuevos indicadores, poner medidores. Pero yo como un individuo, yo como una persona común de la sociedad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo sumar a este esfuerzo por mejorar la calidad del aire? Pues una de las formas que puedes hacer como individuo para mejorar la calidad del aire es ser más consciente de las emisiones que tú produces. En este caso, hace ratito tus compañeras estaban discutiendo de algunas estrategias para tener mejor calidad de aire adentro de las casas. Sin embargo, adentro de nuestras casas también se producen emisiones al medio ambiente, al aire. ¿Qué es lo de gas? Te voy a poner un ejemplo aquí en Monterrey. Yo sé que ahí en Montemuel también se hace, pero lo voy a decir. Las carnes asadas. Las carnes asadas. Sé que muchos critican esto de que, ay, ¿cómo va a ser posible que la calidad del aire de Monterrey esté afectada por las carnes asadas? Bueno, es un porcentaje que contribuye, tal vez pequeño, en comparación con el transporte público. También el transporte público tiene que mejorar para que las emisiones por quema de combustible tengan menos impacto en la calidad del aire. Nuestros autos, si pudiéramos tener el auto para usarlo selectivamente en cuestiones que realmente ameritan, tenerlo bien equipado, afinado y reparado para que no esté contaminando de más. También cuidar nuestro, no deforestar, por ejemplo, no quemar basura, no talar árboles, no dañar los terrenos, que también eso, la urbanización logra que más contaminantes suban a nuestro aire y afecten nuestra salud. Entonces, hay varias cosas que podamos hacer y para no clavarnos tanto en las caras de salas, esa es una parte, podamos dejar de hacer estas reuniones familiares, pero habrá más cosas que tenemos que hacer para juntos. Es que el problema de la calidad del aire no se arregla con una sola acción. Como es un problema complejo, tenemos que impactar en muchas áreas para lograr ver el impacto. Y aquí quiero resaltar que las organizaciones, ahorita que ustedes están dirigiéndose a las organizaciones de negocios, tendrían que tener, las que ya están instaladas y tienen emisiones al aire, tienen que tener un plan de reducción de emisiones. Ese sería un proyecto indispensable. Ahorita que estaban hablando de que mañana van a celebrar algo de la sustentabilidad, las industrias y también las universidades y nosotros en casa tendremos que tener un plan para ver cómo reducir emisiones y al hablar de gobernanza del aire, los estados o los municipios o los países tendrían que tener un plan también de reducción de emisiones. Esos planes son trazados cada 10 años o cada 5 años para poder ver un impacto porque tampoco es algo rápido lo que se observan los resultados, pero creo que si todos nos alineamos a ese plan de reducción de emisiones pudiera llegar a funcionar. y sé que en Montemorelos pueden tener una falsa seguridad de que no hay contaminación, pero es que no nos damos cuenta porque no hay estaciones de monitoreo ambiental como las que hay aquí, pero sí hay mucho polvo, hay emisiones por quema de cosas, autos, etcétera. Sí, de hecho, revisando la información que nos habían compartido identificaba yo que primero uno de los pasos número uno tendría que ser esta educación, ¿no? Porque no todos estamos familiarizados con el concepto, difícilmente algunos ahorita están diciendo como yo en mi casa de emisiones, no, pero si yo no hago eso, pero realmente sí, todos tenemos una estufa en una casa, todos usamos un boiler, bueno, la gran mayoría usamos un boiler, otros también realizan esta actividad recreativa de la carne asada, que ahí es un punto más a favor de los vegetarianos, yay, ok, pero también está esta otra parte de los vehículos, tanto los que son míos como los que yo utilizo para desplazarme, porque quizás no hemos sido conscientes, no sé a cuántos de nosotros se nos ha ocurrido preguntarle al chofer del autobús o en la línea en la que nos movemos, que si su vehículo emite menos contaminantes o está dentro del rango de los contaminantes permitidos, o sea, como que lo damos por hecho que así debería ser, pero nadie en realidad lo está haciendo, ¿no? Así es, y fíjate, perdón, fíjate que esto de lo, tanto de los vehículos, es importante preguntar, pero también como ciudadanos, pudiéramos exigir a nuestras autoridades que nos vendan mejores gasolinas, nosotros como ciudadanos nada más sabemos la roja y la verde y compramos la más barata, ¿no? Sería, pero también hay diferentes tipos de gasolinas o de combustibles que como ciudadanos no sabemos que existen y por lo tanto no los exigimos, pero si fuéramos más informados, como tú acabas de decir, pudiéramos generar estas propuestas a las autoridades y poder tener una reducción también con decisiones responsables. Claro, entonces se me ocurre que para quienes están ahí en casa y son dueños de un negocio o participan activamente en un negocio, el primer tema sería, pues, no sé si invitarte a ti o invitar a alguien que nos hable acerca de gobernanza del aire. Número dos, hacer este plan para reducir las emisiones que estamos generando. ¿Cuál sería nuestro tercer punto? Y sobre todo tengo aquí otra pregunta, dice, ¿qué relación tiene la calidad del aire con el sistema endócrino? A pesar de algo especialista aquí. Sí, ahorita lo expliqué brevemente que algunas de estas sustancias que están suspendidas en el aire que tienen esas dimensiones de 10 micras o de 2.5 micras que son las que pueden penetrar profundamente en nuestro sistema respiratorio, tienen propiedades que se llaman lipofílicas que se pueden absorber en nuestro sistema respiratorio y como dije, una vez que se absorben, algunas de ellas pueden tener propiedades endócrinas, como dije, pueden simular ser una hormona o pueden bloquear la producción de una hormona o pueden interferir en el funcionamiento de alguna hormona. Por eso es importante que sepamos que ya existe el concepto de disruptores endócrinos asociados a la contaminación del aire, pero también a la contaminación de alimentos, algunos productos o plásticos o cosas que están en los utensilios que usamos para cocinar, etc. Entonces, sí, creo que como ciudadanos en esta época que nos toca vivir, sí podemos estar un poquito más informados para tomar las mejores decisiones. Ok, aquí quisiera un poquito trasladar esta parte de los disruptores endócrinos para quienes quizás no estamos familiarizados o no están familiarizados con este concepto, ¿de qué estamos hablando exactamente y cuál sería esta propuesta donde pudiéramos encontrar más información? Digamos que yo ya empiezo a ser consciente y digo, quiero empezar a aprender más de esto, ¿en dónde la busco? ¿De qué es y en dónde la busco? Bien, si tienen intención de buscar información, yo puedo recomendar que se acerquen a, en redes sociales está el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, ahí está en Facebook, está en Instagram también y creo que esas son redes las que más se utilizan, ahí hay mucha información que se comparte periódicamente, se publican los artículos que se están encontrando en las revistas científicas donde se relacionan estos conceptos y se ponen disponibles para el público, también pueden entrar a la página del Estado de Nuevo León donde la página es http diagonal diagonal dos puntos aire punto nl punto go punto mx ahí hay reportes para que puedas investigar exactamente el nombre y el apellido del contaminante que respiras ahí están los reportes por año por cantidad ahí hay mucha información inclusive ahí están los mapas de cómo está la calidad del aire en los diferentes puntos de la ciudad hay otras aplicaciones también en los teléfonos móviles que tú puedes descargar para estar enterado de la calidad del aire cuando vienes aquí a Monterrey y esto lo quiero resaltar Jared porque muchas veces nosotros no somos conscientes del riesgo que tenemos al respirar el aire contaminado imagínate que el aire contaminado está en un nivel muy alto no saludable y de repente a alguien se le ocurre organizar una carrera de 10 kilómetros ahí estás exponiendo a todos los corredores como estás corriendo estás respirando más veces por minuto y estás metiendo más contaminantes a tu cuerpo por lo tanto creo que si estuviéramos más informados pudiéramos tomar como dije hace ratito mejores decisiones con nuestra salud o con lo que estamos organizando para no poner en riesgo a las personas también imagínate si supiéramos en las escuelas cómo está la contaminación del aire algunos días pudiéramos prohibir a nuestros hijos que salgan al recreo simplemente ¿sí? entonces digo son estas la información creo que nos ayuda a tener mejores decisiones entonces yo quiero invitarlos a que se familiaricen con este concepto de la calidad del aire y bajen alguna aplicación y cuando vengan a Monterrey sepan cómo va a estar el asunto y también bueno hay aplicaciones que te dicen cómo está la temperatura cómo está la humedad cómo está la calidad del aire y también cómo está la radiación ultravioleta que es otra parte del medio ambiente que puede dañar nuestra salud por eso te dije que podemos hablar horas y horas de este tema excelente pues ya quedamos ahí con una nueva invitación para más adelante para hablar de los otros temas que no pudimos abordar el día de hoy tenemos aquí saludos Giovanna Garza le manda saludos a Ismael gracias Guadalupe con saludos desde Minatitlán y Rocío Barrera saludos desde Chiapas muchas gracias por habernos acompañado Ismael nos queda un minuto ¿cuál sería ese mensaje final que quieres que nos quede a todos en este día y para el futuro? bueno pues yo quisiera invitar como ahorita lo dijiste me gustaría ver a algún representante de la Universidad de Montemorelos participar en estas iniciativas para mejorar la calidad del aire porque aparte se aprende se aprende muchas cosas se aprende cómo relacionarse en una agrupación se aprende cómo presentar las cosas al gobierno cómo tratar con los diputados y tratar con los senadores y toda esta parte que llevan grandes aprendizajes para los estudiantes sobre todo aquellos estudiantes muy inquietos que tienen ganas de ser una pieza de diferencia en esta sociedad donde nos toca vivir y hay muchas formas de dar testimonio esta es una más muy bien pues ahí quedamos con esa invitación te decía ya tengo por allí una persona que seguramente se va a poner en contacto contigo en estos días muchas gracias por habernos acompañado amable público muchas gracias por estar sintonizando una vez más este programa la próxima semana vamos a tener también un programa muy especial hablando sobre gestión del conocimiento muchas gracias por acompañarnos esto fue Aroma a Negocios y y y y Gracias por ver el video.